Buen día para usted y para su audiencia. Efectivamente, con la referencia que hace, en el día de ayer, en 9 de la tarde, tuvimos una reunión con el señor Intendente y los miembros del Comité de Crisis de esta ciudad, donde está involucrada la Fuerza de Seguridad Provincial y Nacional como Prefectura y Gendarmería. Efectivamente, el tema principal que nos tocó era que las personas, la ciudadanía en general, se observó que dejaron de usar el barrijo. Y está dentro del protocolo provincial y nacional el uso obligatorio en todos los casos en que se deba realizar cualquier trámite dentro de la ciudad. Los únicos casos en que Prefectura está autorizado a no usarlo, pero también con ciertas medidas de seguridad, es en el caso de que realicen caminata y o gimnasia o algún tipo de tarea deportiva. En esos casos sí se está autorizado, pero por esa razón, en el día de la fecha, juntamente con personal de tránsito, también con Gendarmería y Prefectura, se está trabajando para que, realizar distintos operativos nuevamente, para que concientizar a las personas el uso obligatorio del barrijo en todos los casos que circulen por la vía pública, sea el trámite que tengan que hacer. Ahora, ¿estos controles son una manera de concientización o le cae alguna multa, alguna pena para aquel que no tenga barrijo en el momento del control? Por ahora se está realizando la concientización, como se venía haciendo y se viene haciendo siempre, pero se va a tomar medidas para aquellas personas que se les sea reiterativo, que sea reiterativo el caso cuando se les reclama el uso del barrijo, porque hay muchas personas que por ahí se ofenden o reaccionan ante el reclamo de la autoridad porque tienen que usar el barrijo. En esos casos, si les falta el respeto al personal o se niega al uso, sí, se van a tomar medidas al respecto. Se vio en este último tiempo un abandono del uso del barrijo, ¿no? Sí, efectivamente, en todos los aspectos, las personas por ahí se olvidaron que tienen que usar el barrijo y eso es cierto, se observó eso y bueno, por eso es que estamos trabajando nuevamente para que se tome esta concientización y evitar que el virus llegue a esta ciudad y se propague también. Hay que ser conscientes de que si las reglas hablan de obligatoriedad y si ustedes dan, ustedes, digo, la policía está realizando un tipo de control, hay que colaborar con el uso. Efectivamente, lo que estamos pidiendo es que la población tome conciencia de este tiempo que estamos viviendo, de este tiempo de pandemia y que colabore, que colabore de los distintos ámbitos. También a los comerciantes se les está exigiendo que en todos los casos las personas que ingresen a los locales comerciales que tienen que ingresar con barrijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!